¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un momento. Eli, ¿sabés qué? ¡Es nuestro primer mes! ¡Sí! ¡Es nuestro primer mes! ¡Nuestro primer mes! ¡Ven, ven! ¡La verdad te felicito! ¡Gracias! ¡Igualmente! ¡Ha venido marcando muchísimo! ¡Y sí! ¡Bancándote! 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 ¡Claro que sí, amigos! ¡Estamos en nuestro primer mes! ¡Y estamos re felices! ¡Re contentos! ¡De estar acá! ¿En dónde? ¡En Zoom TV! ¡Claro que sí! ¿Por qué canal? ¡Por Sol TV! ¡Claro que sí! La familia de Eli está muy contenta porque se está aprendiendo a todo este tipo de cosas. Muy bien Eli, acá mirá nuestro gran logo. ¡Re lindo! ¡Ya nos identifica! ¡Olvidate! ¡Estos somos nosotros, amigos! Si vos querés cantar, si querés bailar, si haces stand-up, si lo que hagas, te estamos esperando. ¿Sí? Eli, hoy tenemos un programón impresionante. Un programón de aquellos amigos... De todo tenemos. Fuimos a la Feria Medieval. ¡Eso fue re loco, amigos! ¡Estuvo buenísimo! ¡Eso es un TV! Fueron una feria medieval. Una feria medieval impresionante. De todo hubo, de todo. ¿Y sabés qué? Todo artesanal era, la verdad. Sí, 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 sí. Toda la gente, toda la gente tuneada, vestida. Sí. Una lucha de, ¿cómo se llama? Medieval. Sí, de escudos, gente con escudos, con espadas. Los chicos, todo. No, no, estuvo re lindo. Sí. Re lindo. Eso va a estar. También tenemos en este programa, bueno, un segmento que nos encanta. ¿Qué está haciendo la gente? La gente está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer la gente? La selfie. La gente, claro. Tenemos el bloque de selfie donde vos nos mandaste tu foto haciendo una selfie, mirando el programa. ¿Y apareces acá? Claro que sí. A ver, la producción, claro que sí. Vos tenés que hacer así. Mirá, por ejemplo, yo aprovecho que la tengo a Eli, que es tan linda. Muy bien, entonces hacemos así, que de fondo tenemos el programa. Hacemos así. Clicky. Muy bien. Y así, como está saliendo esta foto, así tiene que salir la tuya. Así que, bueno, tenemos un bloque de selfie buenísimo, Eli. Sí, un bloque buenísimo. Después tenemos nuestro bloque. Claro, el de Netflix. El bloque de recomendaciones de películas y de series. De Netflix. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo venimos con eso, Eli? Re bien, re bien. Yo hice la tarea, ¿vos la hiciste? Obvio, chiquitingui. Obvio, chiquita. Me parece bien. Obvio, obvio. Y traje serie, no, películas, pero son realistas, ¿sabés? ¿Cómo? Son realistas las que traigo. Realistas. Sí, ¿qué pasaron? ¿Vos? Pues será, me tiró realistas, me dejó pensando, me dejó pensando. Venían trajiendo de comedia y dije, bueno, una vez voy a traer otra cosa. Mirá, mientras no traiga más cosas para separar las parejas, para matar viva el amor, Eli. ¿Vos me querés me separar las parejas? Eso es tremenda, Eli. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Todas las lindas son iguales. Todas las lindas son iguales, claro que sí. Bueno, yo traje una para matar, una serie que es malísima. Ay, pero Esteban, siempre traes para matar. Basta, sí, no, no. Basta de eso. Pero son malísimas, Eli, son malísimas. Pero hay que recomendarle a la gente. Le recomiendo, pero que no la vea. Y después una serie espectacular que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Todo eso lo tenemos en este programa. Y además... ¿Qué? Amigos, amigos de Sol TV, ¿ustedes quieren ver a Eli? ¿Quieren ver a Mami? ¿Quieren ver lo que pasa en este hermoso programa? Bueno, vamos a tener unas cosas muy especiales. ¿Por qué? Porque Sol TV empieza a moverse. Sol TV empieza a ir de visita a diferentes lados. Pero eso te lo voy a contar en un ratito. Porque, si te lo voy a contar en un ratito, no te lo voy a contar ahora. Este programa se va para arriba. Olvídate que sí. Se va para arriba. Gracias a la gente también. Gracias a la gente que nos mira, la gente que escribe, que nos sigue en Facebook. En Instagram. Ve el programa en YouTube. Se va tan arriba, tan arriba, tan arriba, que Eli, dentro de Proco, ¿qué vamos a tener? ¿Sabías? La familia de Sol TV se va a crecer. ¿Sabías? No, no sabía. Recién me enteré. No, mentira, mentira, mentira. No te cuento más. Mejor te lo contás porque me enteré. ¿Estás así? Me dejaste herido. Me dejaste herido y yo soy muy sensible. Soy muy sensible. Pobrecito. Sí, pobrecito yo, claro que sí. Así que bueno. Todo, 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 todo eso. ¿Dónde lo va a ver la gente? ¿En Zoom TV? Claro que sí. Nos vamos a un corte, ¿cuánto de grande? Así de chiquito, 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 chiquito. Enseguida volvemos. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a vos, a vos y a vos también, Pichín. Quiero que te sumes a nuestra nueva comunidad de las redes sociales. Por ejemplo, de Instagram. Claro que sí. Te quiero invitar a vos, a nuestra comunidad en Facebook. La comunidad de Facebook, de los amigos y de los televidentes, ¿sabes qué? De tu programa, de Zoom TV. Acá vas a poder ver todo lo que pasa en nuestro programa. Vas a poder ver los invitados. La vas a poder ver a nuestra bella Eli. Vas a poder ver todo lo que tenemos. Te espero. Nuestra comunidad de Facebook. Nuestra comunidad de redes sociales. Te espero. Hola, amigos de Zoom TV. Estamos acá en una feria medieval y con nuestro amigo... Adrián, Adrián Figueiras. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Súper contento. Estamos acá en la segunda edición del Mercadillo Medieval de San Telmo. Es una feria medieval, una feria temática que se desarrolla en todo lo que es la época medieval. Y bueno, también muy contentos, como te decía, porque tenemos una gran afluencia de gente. Por suerte, hemos tenido la posibilidad y la suerte de convocar un montón de personas. Así que, bueno, realmente muy contentos por todo eso. Muy interesante todo. Sí, totalmente. La verdad que es un gran aporte para lo que es el barrio y la comunidad en general. Porque, bueno, en realidad te cuento un poquito más o menos de qué se trata la feria. Acá en la feria, para darte una idea, son como tres pilares principales que podés encontrar. Por un lado tenés los artesanos, por otro lado tenés lo que es el polo gastronómico y por otro lado tenés lo que son los recreacionistas. Lo que son los artesanos, vos tenés distintos tipos de artesanos con un montón de propuestas diferentes. Tenés alfareros, tenés joyeros, tenés talabarteros. Cosas como, por ejemplo, mira, lo que tengo acá puesto, ves estos brazales que tengo acá, son de obra de uno de los muchachos de acá, que se llama Nordal, que son justamente brazales como los que se utilizaban en la época media, en la edad media, los arqueros, fundamentalmente, ¿no? Claro. Tenemos acá, mirá, este cuerno que tengo acá, también es un cuerno para tomar los que se usaban los vikingos. Otro de los artesanos también están ofreciendo cuernos acá, que se usaba el cuerno antiguamente para tomar, cuando obviamente no teníamos por ahí otras cosas, ¿no? Claro, sí, son muy conocidos. Totalmente, totalmente. Bueno, mucha gente por ahí lo conoce por, digamos, por lo que son las series como vikingos ahora u otras. Exacto. Totalmente. Y, bueno, también se acercan un poco queriendo ver de qué es realmente lo que se trataba la época medieval. Bueno, y esto realmente es algo muy lindo. Tenés los artesanos, por otro lado, tenés lo que son los gastronómicos, que acercan una propuesta con todo lo que es gastronomía típica de esa época, tanto para gente que come carne, gente vegana, etc. Y después tenés para tomar hidromieles, cervezas artesanales. Comer y tomar está súper completo. Y por último tenés los recreacionistas, que los recreacionistas son justamente lo que dice la palabra. Son recreadores de grupos o per grupos de personas o personas particulares de la Edad Media. Por ejemplo, hoy tenemos un grupo de recreacionismo de vikingos y un grupo de recreacionistas de templarios, que justamente vienen a acercar un montón de información sobre quiénes eran los templarios, los vikingos, cómo se vestían, las costumbres, bueno, todo lo que es información a nivel histórico, que es una manera, digamos, más amigable quizás de aprender historia, que si te agarrás un libro y te metes de lleno. Exacto. Y contanos un poquito cómo estás vestido. Bueno, yo acá tengo una vestimenta, salvándome los zapatos que no son precisamente muy medievales que digamos, pero bueno, sí, son una vestimenta típica con una túnica, una túnica como la que se utilizaba mucho también en la época medieval. Estamos hablando de lo que es la época medieval, la verdad es que en el 500 hasta el 1500, tenés tres etapas, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que era la época medieval. Se utilizaban mucho túnicas, un pantalón, este es más bien originario de la parte de Europa, tirando por lo que era Alemania, fundamentalmente, y después unos brazales y algunos accesorios como un cuerno, una espada, esta carterita para portar objetos también, que va todo agarrado al cinto, y tengo una capa también, uno de los accesorios a nivel indumentaria que se utilizaba mucho con una capucha también muy linda y bastante profunda, por cierto. Con los que se... Ahí está, ¿ves? Queda bien profunda la capucha para lo que es la lluvia. Claro, con eso los identificamos también. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, realmente, como te decía, bueno, es una propuesta muy linda para toda la familia. El público va desde chicos, chicos, o sea, chicos de jardín hasta ancianos. De hecho, acá tenemos gente de todas las edades y realmente es una propuesta muy linda para pasar una jornada muy agradable. Claro, ¿y en familia? Totalmente. En familia, en pareja, solo, como vos quieras, está abierto para todo el público. Bueno, así que con esto concluimos. Bueno, a disfrutar un poco y van a ver más o menos todo lo que es la feria. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Miguel Ángel Marchesi y soy artesano recreacionista medieval. Miguel, contanos un poquito de qué se trata tu stand. Bueno, muy bien. Yo lo que ofrezco son cajas de caligrafía en madera y son maderas recicladas. Todo lo que vas a ver son maderas que encuentro en la calle de muebles antiguos, de mesas, de bancos, de cajones, que a veces encuentro tiradas de pisos, de pinotea, de casas antiguas. Y yo los reciclo y también a veces encuentro bronces de algunos muebles y también otros que yo, como soy joyero también, los hago yo a mano con una sierra de calar y los pulo. Después hago la tinta, las plumas. Puedes ver que tenemos plumas con su plumín como se usaba antes. No es la clásica pluma medieval. La clásica pluma medieval era la pluma que se cortaba y se le daba la forma del plumín de acero. Eso es para profesionales. Yo ofrezco con estos plumines de acero de los años 40, 50. Claro, para que sea más fácil. Para que sea más fácil para todos, ¿no? Y bueno, también hago tinteros de madera. Esto, como puedes ver, es un tronco con una ramita que le hicimos esta parte torneada con un tintero de cerámica como estaban en los pupitres. Cuando yo era chiquito, la maestra ponía la tinta en estos tinteros que había en los pupitres y la pluma, ¿no? Y lo adapté para hacer un hermoso tintero de escritorio. Qué interesante. ¿Y cuánto trabajo? Así. Y te quería mostrar esta cajita que es hecha con un costado de un cajón de cedro rojo y yo lo calo de la misma forma que hago los metales. ¿Ves? Que es lo mismo, calado. Pero esto luego con una gubia le hago esta entradita para que parezca que va por arriba y por abajo. Así es un nudo celta, ¿no? Y luego lo adapto a esta cajita que es torneada. ¿Ves? Acá tengo una cajita hecha con madera reciclada, tallada, y tiene los plumines adentro, la tinta, las plumas. Es una caja de caligrafía medieval. Esto se cierra así y así. Es un hermoso cofrecito. A mí me gusta muchísimo. Sí, está hermoso. Yo tengo varios. Siempre me gustó tener este tipo de trabajos en madera. Es una cosa única, personal. Y bueno, eso es lo que hago. También tengo portallaves. Este es de roble. Y esto lo hice todo yo. Es bronce, calado y luego está cincelado. Es con un motivo de un monje escriba. Y quisiera saber en dónde lo podemos contactar. ¿Cómo no? Bueno, yo tengo un Facebook, Miguel Ángel Marchesi, con SSI Marchesi, así como suena. Y bueno, me pueden mandar ahí amistad, que con gusto lo voy a recibir. Y tengo todos los álbumes de las cosas que hago y de mis trajes, porque represento muchos personajes. Y también hago un par de obras de teatro de recreacionismo. Uno, el verdugo y el jorobado. Y otro que es el circo medieval para niños. Le quería mostrar esta pieza, que es linda. Es de pinotea. Yo encontré cerca de mi casa un tirante de pinotea grande. Y con eso hice estos candeleros. ¿Ves? Me gusta que esté rústico. Le dejo la parte original para que la gente vea que es una madera reciclada. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión de estos eventos, que realmente cada día están gustando más. Todo lo que es recreacionismo, todas estas fiestas que, como ves, la gente disfruta, porque hay de todo. Tenemos espectáculos, música, actuaciones, artesanías, comida, bebida. Entonces es una fiesta completa y la gente puede pasar acá toda la tarde y disfrutando de nuestra compañía y nosotros de ellos también. Claro, muy familiar. Bueno, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Hola, Martín. Y bueno, contanos un poquito qué es tu stand. Nosotros somos cerveza artesanal Pendragon, somos una cerveza artesanal con 10 años ya de antigüedad. Nacimos y trabajamos principalmente en las ferias medievales de Buenos Aires, de Capital y de algunas del país. Hacemos varios estilos de cerveza, Golden, Honey, Ipa Porter, Black Honey y Irish. Estamos en ferias, estamos en algunos eventos temáticos, hacemos en la Comic Con, hacemos en varios eventos y torneos, muchos de HMB también, de combate medieval. Muy interesante. Sí. Y bueno, hoy estamos acá en la feria de la CAM, en el Mercadillo Medieval. Somos miembros de la CAM y hace ya más de un año que estamos juntos con ellos en todos los eventos. ¿Y cómo te podríamos contactar? En redes sociales, Facebook o Instagram, nos buscan cerveza artesanal Pendragon, nos buscan ahí en las redes sociales y ahí nos contactan. Nosotros somos de Bellavista, a partir de San Miguel. Y ahí pueden alquilar choperas para eventos, comprarnos embotellado o para eventos temáticos o lo que sea. Y ahora yo te digo, Martín, ¿podríamos degustar después un poquito de la cerveza? Sí. La Porter, que es nuestra cerveza estrella. La que más a todo el mundo le gusta. Chicos, con esto me voy a poner borracha. Está muy buena. Es bastante suave. Muchas gracias. ¿Y cuál es la cerveza que más piden la gente? La que más sale es la Honey. A todo el mundo le gusta la Honey. Es una cerveza con miel. Nosotros la hacemos especial, una cerveza más dulzona. No es muy alcohólica. Y después la otra que sale es la Porter. A los que les gusta la cerveza negra o las cervezas con cuerpo especiales, la Porter es la que sale. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer la cerveza? La cerveza, desde el día en que se cocina hasta el día que se puede tomar, son en promedio tres semanas. Se cocina un día. La cocción tarda entre seis y ocho horas. Ese día se cocina la cerveza. Después entra fermentación. En fermentación está siete a diez días, dependiendo del estilo. Y después entra maduración, que se cambia de recipiente a un madurador, que entra a cero grados, entre cero y dos grados. Ahí madura otros de siete a quince días, dependiendo del estilo. Ahí ya la cerveza toma todos los aromas y sabores, clarifica, se sedimenta todo y queda bien clara, bien transparente. Y ahí ya se puede embarrilar y servir. Sí, vengan a probarlo, que está buenísimo. Muchas gracias a ustedes y los invitamos siempre a los eventos y a las ferias medievales. Nos buscan y acá van a poder beber bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Alejandro Longueira. Yo soy de la firma Tierra Celta. Nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es arte celta, escandinavo, medieval y militar y antigua. Lo que podés ver acá es orfebrería celta en su mayor parte, realizada en plata, en alpaca y en bronce. Hacemos también algunas piezas de militaria. Después tenemos allá, por ejemplo, una ballesta, un casco medieval. ¿Cuánto tiempo le tarda en realizar, por ejemplo, esta joya? Mirá, depende del diseño y depende de la pieza en sí. Algunas llevan muchísimo tiempo de elaboración y otras no tanto. Algunas piezas son por fundición, otras se realizan por calado y cincelado. Y bueno, así depende de cada uno de los diseños, es el tiempo que lleva también. Me parece muy interesante el arco. ¿Puede ser? Aquello es una ballesta. Es una ballesta medieval. Aproximadamente del siglo XIV al XV. El fleje, o sea, el arco en sí está realizado de acero templado y todo lo que es la culata es toda de madera tallada. Interesante. Bueno, ¿y en dónde los podremos contactar? En Facebook y en Instagram como Tierra Celta Argentina. Ahí nos van a ubicar y bueno, van a ver todos los trabajos, los catálogos de fotos que tenemos acerca de todas las piezas que desarrollamos. ¿Nos podrías llevar hasta el hombre de la ballesta para mostrarnos un poco de qué se trata? Sí, cómo no. Vamos por acá, por favor. Acá estamos con Norberto, que tiene una ballesta medieval del siglo XIV, un casco de la época. Acá nos puede contar un poco del tema de Occitania, Gascuña y toda la historia que hace referencia al uniforme que lleva puesto. Hola, Norberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bonjour, bonjour. Esto es Occitania, es el sur de Francia, lo que se llamaba Tolosa, que es en francés Toulouse. En una época, Francia estaba dividida en la langue d'oil y la langue d'oc. En el norte eran los señores feudales y en el sur eran los señores feudales, pero eran más libertinajes, sino que eran más libres con la gente, respetaban más, digamos, las ideas de los parlamentos. Y eso no le gustaba a los del norte. Entonces, los del norte estaban con el papa y los del sur empezaron a estar con los cátaros, que eran unos cristianos herejes para el papa, que no querían las riquezas de la iglesia. Entonces, los señores del sur empezaron a proteger a los cátaros y ahí vino lo que se llamó una cruzada albigense, de la ciudad de Albi, que evidentemente los franceses lograron reconquistar todo el sur de Francia y en 1271 el rey Felipe III fue nombrado conde de Toulouse y por supuesto era rey de Francia. Es un poco la historia, esta es una cruz occitana, que la usaron todo lo que es el sur. Y hoy en día la región fue reconocida y tiene este blasón, es igual que este. O sea, hoy en día, se llama la región de Occitania en Francia. Bueno, en realidad la vallesta competía con los arcos. El arco tiene una ventaja, que se pueden tirar más rápido, más flechas, y esto tarda porque hay que usar un método para poder estirar la cuerda y poder tirar. O sea, dos tiros de vallesta eran seis, siete u ocho tiros de arco. Pero la ventaja es que para poder usar bien una vallesta no se necesita tanto entrenamiento como con el arco. El arquero tenía, desde su juventud, tenía que practicar toda su vida. Claro, para apuntar. Para poder estirar el arco poderoso. En cambio, esto, con estos aparatos, se podía tener un arma muy poderosa y con muy poca entrenamiento. Tal era así que era muy bueno para la defensa de las ciudades. ¿Por qué? Si había comerciantes, artesanos, gente común que no eran soldados, los entrenaban con un día, les daban estas vallestas y podían competir y podían defender la ciudad más fácil que con un arco. La utilización, estos se llaman saetas, no son flechas porque son más cortas. Se estira la cuerda con este aparato y la cuerda se engancha en esta orejita y cuando está extendida se pone la flecha aquí y esto sería la cola del disparador, se aprieta, se apunta como un fusil, o sea, se apunta así. Es más fácil, no hay que hacer, la tensión no es del arquero que tiene que estar estirando el arco para tirar, esto simplemente es sostener, tener la flecha ahí y al tirar sale la flecha, con la misma fuerza que el arco. El problema es que se tarda más en armarlo. No, en un minuto tirás dos veces, el arquero te tira diez. Porque vos tenés que poner este aparato, por ejemplo, aquí, es una de las formas, hay otros aparatos, para estirar la cuerda. Todo esto lleva tiempo, más tiempo que lo que sería el arquero. Ahí el arquero te tiró tres flechas, mientras tanto. Pero qué pasa, si uno tiene una protección, usaban protección de escudos. Entonces, después que cargaban, le tiraban al arquero que tal vez no tenía protección de escudos. Y eso equiparaba un poco la fuerza, ¿no? Cada uno. Voy a hacer el tiro que el señor no me permite, pero lo voy a hacer para ustedes. Sin flecha, por supuesto, porque es peligroso. Y ahí saldría la flecha. Bueno, muchísimas gracias. Esto está hecho por el señor, realmente es un espectáculo. En las ferias, hasta ahora, la única que hay es esta. Una maravilla. Es una maravilla, realmente. Es exactamente lo que se ve en los museos de Europa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, en las ferias medievales se me conoce como Nordalnarmo. Y, bueno, lo que podés ver en el stand son accesorios medievales en cuero. Lo que se trata, claramente, es de recrear la etapa de la Edad Media, desde la Baja hasta la Alta Edad Media, donde constan distintos tipos de culturas. Pero, fundamentalmente, lo que tratamos de hacer es transmitir los valores de la Edad Media a nuestra realidad, hoy, a la actualidad de hoy en día. Claro. Entonces, a través de esto, llegamos a la gente por estas cosas, dibujos, danza, música. La idea es que la gente pueda descubrir algo nuevo y encontrar otra forma de ver la historia. ¿Entendés? Claramente es un poco... Claro, no solamente en los libros. Claro, exacto. Y, por otro lado, bueno, esto está organizado por la CAM, que es la Cámara de Artesanos Medievales. Lo que también se busca a través de la Cámara es, claramente, esto de transmisión, de mejorar, de perfeccionalizar lo que sean los artesanos y poder entregarle al público lo mejor de nosotros. Esto es doble cuero, es una recreación de un brazal griego, donde vos podés encontrar el refuerzo, que en este caso son remaches, que en ese momento eran remaches reales. Estos son remaches de visión, o sea, para demostrarlo cómo era la cosa en esa época. Después tenés el de allá de la punta, que se ve, ves el clarito, ese es de cultura vikinga, donde te encontrás un símbolo, el que está en el medio es un símbolo vikingo, y alrededor hay dragones de fuego. Entonces, todo eso representa la protección en la lucha para el guerrero. Más o menos como para que te des una idea. Por supuesto. ¿Y la gente de dónde se puede contactar con usted? En Facebook, como Nordalnarmo o Cueros Narmo. Ahí me van a encontrar, o en Instagram también como Cueros Narmo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Paz, un recreacionista y uno de los líderes de la agrupación de Cuervo Jodín Guardia Varega. Cuéntanos un poquito tu vestimenta. Bueno, nosotros recreamos la Guardia Varega, que es la guardia del emperador de Constantinoplas. En un principio empezamos como mercenarios, siendo vikingos, mercenarios, y después nos terminamos convirtiendo en el 988, en la guardia personal del emperador de Constantinopla. Como estamos vestidos nosotros, es el uniforme que usa la guardia. Pasamos a formar parte del imperio bizantino. Lo que solemos tener es una túnica roja con galones dorados, ten en cuenta que hacer la guardia personal somos una guardia elite, somos guerreros elite, y siempre tenemos joyería encima, porque somos los mejores pagos en sí, y lo que saqueamos también es nuestro. También tenemos una capa de color púrpura, es violáceo, no el púrpura, el color obispo. Es color, no es rojo, es violeta, que es de acuerdo a la pigmentación de los caracoles que se encontraban en la época, que se sacaban los colores. ¿Sería como un color vino? Sí, sí, violeta, para que lo entiendas. La capa púrpura de los que nos identifica a nosotros es que representamos al emperador donde nosotros fuéramos. Es decir, nosotros somos la guardia personal del emperador, lo protegemos. Por más que seamos extranjeros, confían mucho más en nosotros que en la guardia personal que tenían antes. Nosotros nos dedicamos a pelear nada más, somos guerreros juramentados, le juramos fidelidad a nuestro emperador Basilio II. Eso es lo que hacemos básicamente, que es un emperador del siglo X, que nos trajo a, en, ¿cómo te podría decir? Un trato con el rey de Kiev, Vladimir I. Vladimir o Vladimir. ¿Cómo fue el trato? Basilio II dijo, quiero tus soldados, tus guerreros que fueron parte de mi guardia. Entonces le hizo un trato que fue, yo te doy mis 6.000 varegos, mis 6.000 guerreros, obviamente no les iba a pagar a los que les podía pagar, les iba a dar los que no les podía pagar, que les sobraban, que eran los mejores también igual, que causaban problemas. Y fue un, bueno, pero a cambio me caso con tu hermana, que es la princesa Ana. Se genera este casamiento, pasa a ser cristiano ortodoxo. Y los varegos, bueno, son cristianos por conveniencia, porque hay mucho dinero, nada más. Pero juramos lealtad al emperador nosotros. Entonces somos una guardia que nos ocupamos de custodiarlo. Tenemos hachas danesas, que son hachas de 1,50 m de altura, que es para generar un radio de distancia. Y somos los mejores pagos y una guardia elite exclusiva que protegemos al emperador. Que hemos ganado muchas, se han ganado muchas batallas. Lo que hacemos nosotros es recrear básicamente la historia. Buscamos en yacimientos arqueológicos, buscamos también en frescos que hay, tanto en la capilla, en las capillas ortodoxas, y en los frescos que vos vas a poder ver en la Santa Sofía, Sainte Sofía en Estambul. Que eso fue ante Constantinopla. Bueno, nosotros lo que hicimos, seguramente lo habrán visto. Más allá de que podemos pelear también, si nos piden que peleemos, por eso tenemos armaduras. Lo que hacemos también es dar una charla sobre la formación de un muro de escudos que se hacía anteriormente. Sino también en los stands que tenemos nosotros, hablamos de lo que es la historia de lo que te acabo de contar. Es decir, todo lo que investigamos, todo lo que estudiamos, nosotros profundizamos más cuando estamos en los stands, porque podemos mostrarles las cosas, podemos de alguna manera ponerles un yelmo y hacerles vivir lo que era esa época. Es algo fundamental y la gente se va contenta, le gusta. Sí, la gente se prende. Y claro, lo que hacemos es recrear la historia básicamente, como el orden de los caballeros de la Cruz, como los caballeros de Odín, como nosotros que somos cuervos de Inward de Varega. Cada uno recrea una época o un siglo diferente, para que se entienda, de lo que es la Edad Media en sí. ¿Dónde van a estar próximamente? Bueno, te contamos que nosotros vamos a estar en la Valjerges, la Feria Mediador Valjerges. Es una feria muy grande, que dura tres días, que se va a hacer en abril. 19, 20 y 21 de abril, que es en Remedios de Escalada. Es una feria muy grande. Va a haber, acá hay una parte de los recreadores, va a haber más de 10 grupos de recreación, como el grupo anfitrión, que es los Valjerges. Y va a haber un torneo de combate medieval, que es el HMB, que es Histórica al Medieval Battle. Que ya es un deporte, no es como nosotros. Tenemos nuestro lado deportivo, que es entrenar. Mi grupo es uno de los que entrena constantemente. Tenemos la página nuestra de fans, la fanpage, que es Cuervos Odín, Guardia Varega. Nos van a encontrar porque tenemos dos cuervos así juntos, en color negro y el fondo blanco, como es mi escudo, que seguramente lo habrán visto. No tengo que extenderte, si no se los mostraría. Y van a ver en Instagram, bueno, que tengo cuervosodín5, arroba.gmail.com, o Fernando Paz, si buscan, que es mi Instagram. Que ahí yo subo todo lo que hacemos nosotros durante el entrenamiento. Pero pedacitos de batallas nuestras con armaduras, sin armaduras, con lanzas, con hachas. Y una modalidad que estamos haciendo nosotros, que viene de Europa, que es Bridge Fight, que es la batalla del puente. Que tiene sus reglas. Sí, tenés un puente que mide 6 metros por 2, y que consiste 5 contra 5, son dos partes. 5 contra 5, que hay lanzas y hay hachas, y formación de muro de escudo, los tres que están adelante. ¿Qué representa el cuervo? El cuervo, sí, tenés los dos cuervos de Odín. Tenés a Munin y a Hundin, que es pensamiento y memoria. Son los cuervos que viajan a través de Midgar, o por todo el mundo, que le traen las noticias a Odín de lo que está pasando. Odín dijo que nunca me falta el pensamiento y mucho menos la memoria. Así que son parte de él, son sus cuervos. Eso, por eso, aunque te parezca mentira, la Guardia Varegan, los escudos, Basilio, el emperador, nuestro emperador Basilio II, fue el que nos permitió tener como símbolo los cuervos dentro del escudo. Vos ves el escudo y ves un cuervo siempre, o dos cuervos, o tres cuervos, siempre que sea un cuervo. A nosotros nos identifica fácil. Estamos por lo general vestidos igual, por lo general, porque también había varegos que usaban la ropa cuando al principio entraron, y yo sería ya un guardia uniformado. Y soy un superior dentro de la recreación, dentro de mi grupo, y sería el trato de recrear a uno que está más cercano al emperador. Para que tenga una idea, Harald Jaldrada, el famoso Harald Jaldrada, rey noruega, y 400 de sus mejores guerreros formaron parte de la Guardia Varega. Muchas gracias. Muy lindo todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta entrevista y gracias por generar que la cultura crezca cada día más, más allá que sea medieval o tenga otro ámbito. Eso es muy importante, porque mucha gente que no sabe y al ver series piensa que es así, y cuando viene acá se van desilusionados, o se van al contrario, felices y contentos, porque le estamos contando algo real, algo que nosotros investigamos y que pasó a lo largo de la historia, que es algo muy importante. Claro, porque una de las series que los representan son los vikingos. Claro, Vikings es una serie que supuestamente History Channel es el canal de la historia, pero no lo es, porque hay muchos errores, todo negro, todo cuero, y no era así. Por eso digo que son motociclistas sin moto, le faltan las motos nada más para andar. Entonces, si vos ves, nosotros no tenemos los colores, el negro no existía, era un color, el negro como tiene ella o como tiene acá, era un color muy difícil de lograr. Y lo más negro, lo más negro que vas a encontrar es la lana de una oveja negra. Pero el color en sí, la ropa no se puede lograr, se logra ya en el siglo XVI, un poquito más adelante, más renacimiento. Por eso tenemos colores rojos, o colores verdes, colores pasteles. Claro, colores llamativos. Claro, claro, el negro no existe en la Edad Media. Así que, el que se vista de negro y diga, yo soy recreacionista, no, 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 y no va. ¿Y por qué no? Porque no es así y le das toda la historia de cómo se tenía la tela. Como mucho te queda un gris, el gris sí, pero un negro no lo vas a lograr nunca. Y los colores azules oscuros o rojos son de nobleza. Son más difíciles de lograr, pero los lográs. Pero el negro jamás tiene otro tipo de, de otra manera de hacerse y fue muy difícil de lograr. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Y de vuelta, muchas gracias. Entonces, contanos un poquito, ¿dónde los podemos seguir? Bueno, justamente, para lo que son las próximas ediciones, nosotros tenemos eventos armados en Facebook. El seguimiento principal es por Facebook. Tenemos dos eventos armados que se llama Mercadillo Medieval de San Telmo y Mercadillo Medieval de Villa Ballester. Porque tenemos dos ediciones. Una que se da acá, en el barrio de San Telmo, en Capital Federal. Y para lo que es Provincia de Buenos Aires, tirando para la zona norte, en Villa Ballester, tenemos otra edición que justamente también se anuncia por el Facebook como Mercadillo Medieval de Villa Ballester. En cualquiera de los dos se agregan, mejor dicho, en los dos, para poder seguir. Y es una edición de cada uno de ellos por año. O sea que tenemos dos ferias por año en una locación distinta. Fantástico. ¿Y en dónde se van a presentar? Bueno, acá estamos hoy acá en San Telmo. La próxima será en Ballester. Calculamos que para, promediando, pasando un poquito mitad de año. Y una cosita más, los organizadores de este evento, es muy importante, son la Cámara de Artesanos Medievales, que también nos pueden seguir. Tenemos una página en Facebook que es CAM, C-A-M, Cámara de Artesanos Medievales, como para mantenerse un poco al tanto, incluso también la posibilidad de decir, bueno, por ahí yo me perdí la feria, quiero contactarme con alguno de los artesanos porque vi, no sé, un jarro fabuloso que quisiera comprarme o una indumentaria. Bueno, también se pueden poner en contacto con la página, la página de la Cámara, los ponen en contacto con los artesanos. Los artesanos en general siempre están acá en lo que es Capital y Gran Buenos Aires, o sea que pueden comprar, hacer encargos y demás. Y bueno, eso también está muy bueno para mantenerse cerca. Llegamos al final del Mercadillo Medieval. Contanos, Adrián, cómo nos podrías contactar. Bueno, nos pueden seguir por la página de Facebook. Tenemos nuestra página de Facebook que es CAM, Cámara de Artesanos Medievales, CAM. Y también por uno o los dos eventos que tenemos armados que se llaman Mercadillo Medieval de San Telmo y Mercadillo Medieval de Villa Ballester, que es muy importante que nos sigan para que sepan cuándo van a ser las próximas ediciones. Bueno, así que ya saben. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por haber venido. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a vos, a vos y a vos también, Pichín. Quiero que te sumes a nuestra nueva comunidad de las redes sociales. Por ejemplo, de Instagram. Claro que sí, te quiero invitar a vos a nuestra comunidad en Facebook. La comunidad de Facebook, de los amigos y de los televidentes, ¿sabes qué? De tu programa, de Zoom TV. Acá vas a poder ver todo lo que pasa en nuestro programa. Vas a poder ver los invitados. La vas a poder ver a nuestra bella Eli. Vas a poder ver todo lo que tenemos. Te espero. Nuestra comunidad de Facebook, nuestra comunidad de redes sociales. Te espero. Hola, amigos. Las cámaras de Zoom TV van a ir a cubrir un espectáculo impresionante. Vamos a ir a cubrir la obra de teatro. Insuperables del humor. Al teatro. Teatro colonial. Que queda en... Paseo Colón 413. ¿A qué hora, Eli? A las 11 de la noche, Esteban. Claro que sí. Ahí trabaja nuestra amiga Marina de Matei. Te vamos a ir a ver. Le vamos a ir a hacer una nota espectacular. A ella, al director y a alguno de sus compañeros. Entonces, ¿el teatro? Teatro colonial. ¿Dónde queda? En Paseo Colón 413. A las 11 de la noche, ¿qué día? El 13 de abril. Te esperamos ahí. Claro que sí, amigos. Y ahora estamos en el bloque, el bloque más mimosón. ¿Qué bloque es este, querida? El bloque de la selfie. Claro que sí. Es el bloque donde vemos a nuestros amigos. Muy bien. Mirá quién está ahí. ¿Quién es? Ay, Marina de Matei. Es nuestra amiga cantante. Genia. Te copaste. Te queremos. Te queremos, Marina. Te queremos. Saludo enorme. Pero claro que sí. Mirá, se copó y mandó su foto. También te quedó, mirá, ¿sabés quién es? Cris Richie. ¿Sabés quién es Cris Richie? ¿Quién es? Dentro de poco vamos a ir a ver una obra de teatro. Las cámaras de sol te van a ir a ver una obra de teatro. Después te cuento, después te cuento. Pero es Cris Richie. Gracias por mandarnos tu selfie. ¿A quién más tenemos? A Cris Aku. Cris Aku. ¿Sabés quién es Cris Aku? ¿Quién es? Es una de las locutoras más famosas del partido de Malvinas Argentina. Cris Aku. Un beso enorme. Gracias por mandar tu selfie. Y la última, ¿sabés quién es? ¿Qué? Esta rubia preciosa. Es la vecina Vivi. Ay, qué linda. Vivi, gracias por mandarnos tu foto. Lorena Hacha. Mirá vos. De Gramur. Lorena Hacha y Gramur también nos mirá. Mirá, qué linda que sale en esta foto. Bueno, yo también traigo a alguien. ¿Sabés quién? Mirá esa carita. Ella es hermosa, es simpática. Esa recién llegada a la Argentina es Cintia López. Cintia López. Qué linda. Sí. ¿A quién más tenés vos? A Adriana Hacha también. Opa, Adriana Hacha. Son todos Hacha. Un beso enorme. ¿Cómo está el Hacha? Dios mío. Bueno, yo quiero saludar en esta foto. ¿Sabés a quién? ¿A quién? Alejandra Cisneros. Claro que sí. Mirá qué linda que está. Ajá. Qué linda. Y a Joaquina, Emilce y al perrito Yailo. Joaquina, Emilce y Yailo. Me encanta que se saquen fotos con el pichichus. Sí. Me encanta. Todos los pichichus van al cielo y todos los pichichus tienen que estar en este programa. Y bueno, la última foto se la quiero dedicar, que la verdad les quiero agradecer a todos los que nos mandan fotos. Sí. Sigan mandando, sigan mandando. Y en esta foto, ¿sabés quién es esta hermosa, preciosa y divina? ¿Quién? Que me da el programa, por eso son más lindos, más preciosos y más divinos. A ver, a ver. Y es Dian y Luciana. Ah. A todos ellos, le damos muchísimas gracias por haber mandado. Muchas gracias. Y qué tiene que seguir haciendo la gente. Tienen que seguir mandando selfies. ¿A dónde? A nuestro programa. Claro que sí. Y nos podés escribir por mail a zoomtv.com. Y si no, nos mandás un whatsappazo. ¿A dónde? Al 15-655-7-1232. Vamos, que en tres meses más apriete el teléfono, Eli. 15-655-7-1232. Impresionante. Claro que sí. Te quiero invitar a vos a nuestra comunidad en Facebook. La comunidad de Facebook, de los amigos y de los televidentes, ¿sabés de qué? De tu programa, de Zoom TV. Acá vas a poder ver todo lo que pasa en nuestro programa. Vas a poder ver los invitados. La vas a poder ver a nuestra bella Eli. Vas a poder ver todo lo que tenemos. Te espero. Nuestra comunidad de Facebook, nuestra comunidad de redes sociales. Te espero. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a vos, a vos y a vos también, Pichín. Quiero que te sumes a nuestra nueva comunidad de las redes sociales. Por ejemplo, de Instagram. Hola, amigos. Las cámaras de Zoom TV van a ir a cubrir un espectáculo impresionante. Vamos a ir a cubrir la obra de teatro. Insuperables del humor. Al teatro. Teatro colonial. Que queda en... Paseo Colón 413. ¿A qué hora, Eli? A las 11 de la noche, Esteban. Claro que sí. Ahí trabaja nuestra amiga Marina de Matei. Marina de Matei. Te vamos a ir a ver. Le vamos a ir a hacer una nota espectacular. A ella, al director y a algunos de sus compañeros. Entonces, ¿el teatro? Teatro colonial. ¿Dónde queda? En Paseo Colón 413. A las 11 de la noche, ¿qué día? El 13 de abril. Te esperamos ahí. Y volvimos del corte. Y estamos acá en Zoom TV. Claro que sí. Y estamos en el bloque que más nos gusta. El bloque de las series y de las pelis. De Netflix. De Netflix, claro que sí, amigos. Claro que sí. Nuestro bloque preferido, Eli. Obvio. Que a veces tenemos invitados, a veces estamos nosotros. Los invitados. Vamos a ver si lo seguimos sumando. Quedó bien la semana pasada. Salió ahorita Alejandra, ¿no? Sí, obvio, sí. Te cayó ahorita Alejandra. Sí, me cayó re bien. ¿Y Sebastián? Re bien. ¿Sí? Sí. Sí, buenos chicos, buenos chicos, buenos chicos. Así que bueno. Bueno, empezás vos con las series. Bueno, yo, mirá, la verdad, tengo que largar con una para defenestrar. Siempre para defenestrar, che. Sí, bueno, pero esto es así, porque las recomendamos para que no la vean, para que no se quemen como nos quemamos nosotros. ¿Saben cuál quiero matar? Una española que se llama El Barco. Ajá. El tema es así. ¿Te gustan las españolas? Sí, me gustan. Porque hay gente que no les gusta. No, me gustan las españolas, la tarta gallega. Sí, me gustan. Sí, sí, sí. Me gustan las españolas, claro que sí. Bueno, me gustan, sí, me gustan las películas españolas. Yo no tengo, viste que hay gente que dice, no, este género, o si son de un país. No, me encantan. Sí. Me gustan las películas francesas, las alemanas, las películas chinas. No, no tengo, no tengo problemas. Preferencias. Preferencias, claro, de dónde venga el país. Porque el secreto es que la historia tiene que estar bien contada. Claro. No importa de dónde venga. Hay actores buenísimos en todas partes del mundo. Sí, por supuesto. Así que este, está todo más que bien. Pero bueno, esta es una película española que, para mí, me resultó una serie que me pareció malísima, patética, aberrante. ¿Por qué? Un pelotazo, una pérdida de tiempo. ¡Buah! No, 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 una basofia. A ver. Se llama El Barco. El Barco. Sí. Se trata de un barco que es escuela, sí, ponele chicos de último año de secundario, de chicos que estudian para marina. Tampoco entendí muy bien el sentido de qué tipo de chicos van. Resulta que en ese, está el capitán, hay un solo, o sea, está el segundo, el capitán, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, cuál es el cargo, y después hay un par de marineros que no cortan ni pinchan en toda la serie. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque no tienen letra. Ah. ¿Entendés? La historia ronda entre el capitán. Sí. Hay un capitán, el segundo del capitán, una doctora, un profesor que termina siendo algo así como un terrorista que mata, y los alumnos, y los chicos. Y de chicos grandes, no son chicos de 13 años. Claro, sí. Chicos, te la venden, ponele 17, 18 años. 20. Ponerle. Pero uno de ellos es la hija del capitán. El capitán es viudo, va con la hijita chiquitita, que es hermana de la que está acá en el curso este. Y nada, es un pelotazo. Te venden que el barco tuvo un... La doctora del barco es una científica que sabe que va a haber un problema con el electromagnetismo en la Tierra y unas cosas satelitales que tampoco queda claro, ¿sí? Y resulta que hay una explosión y parece que los únicos que quedan sobre la fa de la Tierra son estos habitantes del barco. Pero, o sea, no, a mí... Es muy loco, ¿no? Pero me hace agua por todos lados el barco. ¿Sabés por qué? Porque de repente... Se te inunda el barco. Se me inunda el barco. Porque primero son malísimos. Nunca termina de cerrar nada. Después, por él es que hace tres meses, cuatro que están en el mar y nunca se les terminan los suministros. Siempre tienen comida, siempre tienen latita de la bebida cola conocida. Cualquiera. En los momentos se le tiene que acabar. Pero, o sea, un problema normal... Bueno, a ellos no les pasa. No, a ellos no. O sea, no tienen a dónde llegar, pero siempre la heladera está llena. Es una cosa impresionante. Y les pasan un par de situaciones, pero está mal contada. Quizás hubiese sido mejor, pero para mí está muy mal contada. Y es un pelotazo. No terminé de ver. Creo que vi hasta la tercera o cuarta temporada. Pero porque yo decía, bueno, esperemos que la remonten, que la remonten, que la remonten. No la remontan más. Es irremontable. Es malísima. La tirás para abajo. No, no, no. Pero se tendrían que ver... Yo estaba esperando que salgan las pireñas y las pireñas y se los coman a todos. En un punto... No, no, es loquísimo. En un punto llegan como un abismo y el barco se cae. ¿A dónde? No, no, no. Es malísima. Está mal contada. Así que no la miren. No pierdan tiempo. Se llama el barco. ¿Te la repito? En inglés sería the ship. Es el barco. Malísima. No la mires, no la miren, no la miren. No pierdan el tiempo. Es una pérdida de tiempo. Iba a decir una pedorrada, pero no hay que decir malas palabras. Bueno. La dijiste. Sí, sí. Mi querida Eli, ¿vos qué tenés? Bueno, yo traje El niño que domó el viento. Ah, El niño que domó el viento. Esta semana no trajiste la, ¿no? Para separar familia. No, no. Esta semana estás bien. Hoy traje algo más tranquilo. Bueno, a ver, contanos. ¿De qué se trata la película de El niño que domó el viento? Qué buen nombre. Qué poético. Es una película original de Netflix. Está basada en hechos reales. Cuenta la historia de un niño que se llama William, el protagonista. Su familia estaba constituida, obviamente, por su padre, por su madre y sus dos hermanas. Bueno, vivían en una aldea de Malawi, ubicada en el continente africano. No estás con la geografía. Olvidate. A full. Bueno, y resulta que hubo una época donde tenían muchas inundaciones y después sequías. Y ellos se dedicaban a cultivar. Entonces, bueno, resulta que tuvieron muchas sequías, no podían cultivar. Y al niño se le ocurrió realizar un molino. Una energía eólica, como bien lo conocemos. Sí, un molino de viento. Claro, un molino de viento. Para generar energía eólica. Claro, eso, eso. Los padres lo mandaron al colegio. Importante. Claro. Pero como no tenían métodos para poder pagarlo, dijeron que no podía entrar. Ajá. No podía seguir pagándolo. Entonces, bueno, es triste, pero tiene final feliz. O sea, antes de ahorcarnos, antes de buscar el banquito, hay una luz de esperanza. Claro, sí. O sea, termina bien. Termina bien. Sí. No es el canto al ribotril. No, no, no. Zafa. 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 Sí, está buena. Zafa. No es el canto al lado de la tarde. No, no. Tendría que sentar a ver un... ¿En qué género estaría? ¿Cómo? ¿En qué género? Y dramático. ¿Dramático? Sí. Bueno, el niño... ¿El niño? Que dobló el viento. Sí, es el niño del que, claro. Bueno, bueno, fantástico. Y ahora yo voy a comentar una serie, ¿sí? Que vi que está... A ver, decir que está de moda, no sé si está de moda, pero que me resultó buenísima, porque cuando está buena, tan buena, y cuando está mala, tan mala. Muy bien. ¿Sabés cuál? La Casa de Papel. Ay, buenísima. A mí me encantó. ¿Te gustó? Sí, me vi las dos temporadas. Muy bien. Bueno, ahora se está por venir, se está por estrenar la tercera temporada de La Casa de Papel. La verdad que esa es una serie que me gustó mucho. Está muy bien llevada, está muy bien contada, los personajes son muy buenos. ¿Cuál es tu personaje favorito? Si tendría que ser un personaje con el cual me identifico, me identifico con el profesor. Porque yo soy muy cerebral y pienso muchísimo en las cosas. Quizás después tardo o no las sé expresar muy bien. Es muy pícaro el profesor. ¿Vos decís que es pícaro? Sí. ¿Yo te parezco pícaro? No sé, no te conozco bien. Bueno, entonces después de este silencio, no, no soy pícaro, pero... Muy ágil más que nada, ¿no? Sí, pero es ágil mental. Sí. El tipo hace y deshace y parece que es un salame y de repente el tipo congenió y creó todo un robo a la Casa de la Moneda en España. Así que me pareció muy buena. Una locura. No, buenísima. No, buenísima. Sí, pero buenísima. ¿Cómo fue seleccionando a cada una de las personas que iba a colaborar con él? Él siendo el cerebro afuera y los sons y los que estaban adentro tenían que hacer caso en todo lo que hacían. Todo. Bueno, es una serie que a mí me gustó mucho. Sí, a mí también me encantó. Muy bien. ¿Y vos ahora qué tenemos? Bueno, traje Girl. Girl, chica. Claro. Muy bien, contanos. Bueno, es una película original de Netflix también. Está basada en hechos reales. Ajá. Cuenta la historia de la protagonista que se llama Lara. 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 Bueno, es una bailarina de 15 años que decide cambiar su sexualidad. ¿Es una nena que se hace nene o es un nene que se hace nena? Es un nene que se hace nena. Opa, lala. Se llamaba Víctor. ¿Y pasó a llamarse? Lara. Ok. Bueno, y tiene que atravesar todo, los cambios en el cuerpo, tanto físico como mentalmente. Sí, ¿a qué edad transcurre de él más o menos? A los 15 años. Ah, para, ya estaba medio desarrollado. Sí, sí, sí. ¿Y se empieza a vestir de nena? Sí. ¿Se deja crecer el pelo largo? Sí, también. Se pinta la cara, todo. ¿Y con la malla o cómo hacemos? Y bueno, la tenés que ver, porque, bueno. No quiero ver con la malla. Pero quiero aclarar que tiene... ¿Querés aclarar qué es? La que tenía claro que oscurece, dale. Que tiene escenas fuertes, así que hay que... Para los chicos no se las recomiendo, claro. Y además de eso es que no está traducida en español, así que hay que leerla. Bueno, pero eso no es un problema. Bueno. No, bueno, esta película hay que leer, no sé, fíjate, mírala. No, pero bueno, hay que leer, ¿cuál es el problema? La gente ahora está recontra mal acostumbrada de que todas las películas están en español latino o español europeo. Pero hay que leerla, yo toda mi vida leí las películas. Así que, bueno, entonces no queremos decir los gestos que están haciendo atrás con respecto a este nene que se disfraza de nena y tiene el tutú y el vestido y la malla. Claro. Pero está bueno. La malla. No, no, la película. Ah, la película, claro que sí. Claro que sí, ya se está yendo otro día más. Sí, contame. ¿Y eso? Sí, terminó ahí. Ya sé por dónde agarrar la del día ahora. Bueno, claro que sí. Bueno, amigos, ha pasado un bloque más de Netflix y ¿qué ha pasado también? Un programa más. Y este no es cualquier programa. En este programa cumplimos un mes. Te lo quiero agradecer mucho a vos que nos venís viendo. Que nos seguís siguiendo. Gracias a todos. Familia, amigos, todos. Eli, muchas gracias a vos también. Gracias a vos también. Porque me venís bancando en estos cuatro programas. Te lo agradezco muchísimo. Yo también. ¿Te gusta esta experiencia? Sí, me encanta, me encanta. ¿Soñaste alguna vez tener un programa? No, sabés que no, pero se me dio y estoy muy agradecida. ¿En serio? Sí. Nunca pensé que iba a llegar a este punto. ¿En serio? En serio. Bueno, le queremos agradecer a todos aquellos que miran también nuestro programa por YouTube, por las diferentes plataformas. Y bueno, sigan mandando... No te pongas a llorar. No te pongas a llorar. Sigan mandando... Sí, sí, sí. No te pongas a llorar. Nenita, no te pongas a llorar. Sigan mandando fotos, sigan mandando selfies. Sí. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más invitados, con más peli, que vamos a destrozar películas. Vamos a traer películas buenísimas. Más invitados, más paseos, más salidas. Y se vienen los premios, se vienen los premios. ¿Te querés ganar algo vos? ¿Vos te querés ganar algo? Obvio. Ya ganaste vos, nena. Ah, bueno. ¿Vos te querés ganar algo? Se viene. Prestá atención, seguir el programa, pues se vienen unos premios repompantes. ¡Wow! Sí, qué palabra. No sé dónde lo saqué. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, ¿dónde? En Zoom TV. ¿En qué canal se transmite Zoom TV? En Sol TV. Muy bien. Y si la gente nos quiere escribir, ¿a dónde nos tienen que escribir, pequeña? Al Gmail. ¿Cómo es la dirección de mail? Zoom TV arroba gmail punto com. Dios existe, claro que sí. Y si no, nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al 15 65571232. Le vamos a dar un agradecimiento especial a nuestro director de cámara, Pablo Han, claro que sí. Vamos a agradecerle también al quien te hace, te peina esos peinados raros, esotéricos. Alberto Casadei. Que se nos está, no vamos a decir nada, pero Alberto te felicitamos, claro que sí, claro. No vamos a decir nada. Nada. Que tenemos un casamiento en porta, pero te felicitamos. No lo tenías que decir, che. Bueno, se me escapó. Bueno, nos vemos la semana que viene con eso. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos, Eli. Dale, 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 dale. ¡Suscríbete!